Con el objetivo de preservar la paz y tranquilidad en el municipio de Matamoros de La Laguna, el alcalde de esa población, Horacio Piña, impulsa la creación de un centro de inteligencia preventiva, proyecto que amerita una inversión aproximada a los 120 millones de pesos. Sigue en pie, tenemos muchas esperanzas de que con el recurso que se iba a bajar por allá a nivel federal se diera, entonces quedó fuera, entonces ahora tenemos que ir a tocar ventanillas a ver si podemos bajar el recurso para ese grupo. Sería aproximadamente 120 millones de pesos, sabemos que hace falta en muchas otras cosas, pero la seguridad le dimos una prioridad, por eso era el deseo de tenerlo ahí. ¿En qué consiste este proyecto en términos generales? Es prácticamente poner videocámaras, vigilancia muy estrecha prácticamente en todos los negocios, entradas y salidas de Matamoros. Hay botones de pánico, es un centro de cómputo en el que prácticamente estaremos monitoreando la ciudad y los ejidos las 24 horas. Sí, nos comentó por ahí el gobernador Ingeniero Riquelme, que están bien por ahí ellos poner algunas y es muy aparte. Avisó por ahí el sábado pasado que tenía por ahí bien apoyarnos con patrullas, no nos dio fecha, nos vamos a reunir en una semana y ahí nos avisa para cuándo. Recordó que recientemente 20 elementos recibieron capacitación profesional para conformar el grupo táctico de reacción operativa. Con imágenes de Alejandro Hernández para RCG Informa, Alfonso Hernández.